Hola a todos, os voy a explicar cómo poner este yugo a esta campana, que este yugo os le dejaré para que lo podáis usar. Lo primero que hacemos es, en la campana, nos damos esta flechita, damos a Trierdom Bell 10, bloque 6, Model, Model, Bell, y ya aquí nos metemos en Headstop, y el lo tengo, le eliminamos porque no le queremos. Ahora, yo lo que hago es quito la rueda y el motor porque no me sirven, y esta línea que hay aquí, la escondo en el yugo porque si no la campana se cae. La rueda es esto que hay aquí abajo, lo eliminamos, también lo que voy a eliminar es el motor, y ahora vamos a ver cómo poner el yugo. Yo lo que voy a hacer es poner el yugo en la corona, o sea, poniéndolo, y aquí donde escalar para ponerlo más grande, pequeño, y cuando esté, os enseño cómo poner los ejes. Y bueno, aquí yo lo que hago es, aquí en escalar, o escale, deben del idioma que tengáis, esto yo lo hago pequeño aquí, y lo escondo aquí dentro del yugo, porque si no me estorba. Y aquí, en el Headstoppart, que son los ejes, les, les, esto, y ahora ya lo que hago es mover, les bajo hasta donde yo quiera, y después ya, uno por uno, les muevo a los lados, y esto. Y para que no se me caiga el yugo, aquí donde, que es el yugo que se llama portilla, lo meto donde estaba el otro, que es aquí en Headstop, lo meto aquí, y ya estaría el yugo. Que ahora, cuando, ya así quedaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!